Empresarios ven con mucho pesimismo el rumbo del país según encuesta trimestral de negocios. Presidente Alvarado responde de esta manera. ¿De quién es la culpa o usted se siente responsable de que esa confianza cayera el punto más bajo desde el 2009? Nosotros lo que hacemos es trabajar. Ex sacerdote Mauricio Vique rechaza ser extraditado de forma voluntaria y comenzará un proceso aún más largo y tedioso para enfrentar a la justicia aquí en Costa Rica. Aumenta a 154 los casos de paperas en los centros penitenciarios. La visita está suspendida hasta el 25 de septiembre para los privados de libertad de enfermos. Justicia aplica más de 1.600 vacunas en cárceles afectadas. Con casi 80 años de edad, un viejo conocido de la justicia, el gato Félix, fue detenido nuevamente como sospechoso de robar custodia de la iglesia de San Joaquín de Flores. El OIJ pide ayuda de la gente para ubicarlas. Más de mil comentarios en el Facebook de NC11 a favor de que se entregue completo el dinero ahorrado en el ROP cuando llegue el momento de la jubilación. El PSG golea al Real Madrid en la Champions. Keylor Navas fue el espectador más cercano. Apenas si dos tiros le hicieron. Usted se informa primero con NC11, Noticias Canal 11. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición nocturna de hoy miércoles y vamos a arrancar de inmediato con las informaciones en NC11 porque ayer lo adelantábamos y hoy los pilotos lo confirman quienes critican el sistema de aproximación en el aeropuerto Juan Santa María que esto les lleva a complicaciones a la hora de aterrizar los aviones cuando hay mal tiempo. Aviación Civil inició este miércoles las pruebas para restablecer el equipo que fue traído desde Alemania y también desde Nicaragua. El sistema de guía vertical Glide Slope o las luces indicadoras de trayectoria de aproximación ayudan a los pilotos a ubicarse en los peores escenarios. No importa la cantidad de neblina, este sistema son los ojos de los pilotos cuando necesitan tocar tierra utilizando los instrumentos. Sin embargo, los últimos días de 6 a 11 vuelos diarios fueron desviados por problemas de visibilidad ya que el sistema está fuera de funcionamiento en el aeropuerto más importante del país lo que ha producido algunas críticas. Me ha tocado bastantes veces que ha ocurrido. En Costa Rica no me acuerdo desde hace muchísimos años que haya pasado. O sea, como todo equipo tiene chance de fallar. Lo que sí es que lleva varios días ya en operativo. Por un tema de tormenta eléctrica se había dañado, se cambiaron las tarjetas, se mandaron a traer a Nicaragua, que estábamos ahí con un repuesto y en este momento estaba en Costa Rica. Y se debieron elevar los valores mínimos de aterrizaje, lo que obliga a algunas aerolíneas a buscar otras pistas en condiciones de poca visibilidad. Según Aviación Civil, ya los repuestos fueron traídos desde Alemania y Nicaragua y se están realizando las pruebas. En efecto, el día de hoy se están haciendo las pruebas, ya los repuestos llegaron. En este momento, hace poco recibimos una llamada a los técnicos diciendo que el equipo está en periodo de prueba y están verificando con aeronaves que están haciendo la aproximación, que la lectura que están recibiendo sea la correcta. La reparación de las luces sí tendrán que esperar, ya que está en proceso de compra, lo que podría tardar hasta dos semanas. Bueno, y un habitual de los tribunales y también de las cárceles del país volvió a caer en manos de la policía. Al Gato Félix lo detuvieron esta mañana justamente en Barrio México como sospechoso de robar reliquias y también custodio de la iglesia de San Joaquín de Flores el pasado 8 de abril de este año. Si le menciono el nombre de Félix Araya Arias, posiblemente no le recuerde a nadie en especial. Pero si le confirmo que a esa persona se le conoce como el Gato Félix y tiene casi 80 años de edad, es posible que la remita a un amplio historial delictivo y judicial. Por la mañana de este miércoles el OIJ de Heredia lo detuvo bajo sospechas de coparticipar en el robo de unas reliquias y custodios de la iglesia de San Joaquín de Flores valoradas en 30 millones de colones. Estas imágenes muestran el momento en que es detenido el Gato Félix. Dentro de lo recolectado como evidencia en las viviendas se logró obtener un arma de fuego, el saco donde se extrajeron las aparentes reliquias, así como vestimentas que utilizaban los sospechosos el día de todos. Un rápido vistazo a los antecedentes de este hombre deja ver que fue condenado en al menos 13 ocasiones desde 1972 por delitos que van desde falso testimonio hasta robo, receptación y secuestro. Su condena más alta se dio hace 32 años por homicidio e intento de homicidio. Por estas graves faltas habría recibido una condena de 17 años de prisión. La edad del Gato Félix no sería impedimento para verlo nuevamente en prisión. El Código Penal no establece ninguna restricción en ese sentido. Así que todo quedará en manos de un juez, quien determine si el expediente judicial del Gato Félix se amplía aún más o no. Más de 30 privados de libertad permanecen aislados por el virus de paperas y durante este miércoles por la mañana se realizó de parte del Ministerio de Justicia, Salud y también la Caja una vacunación en el Centro Penal La Reforma. Uno a uno los privados de libertad del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero en Alajuela, antes llamada La Reforma, fueron vacunados contra el virus de paperas. Ayer se encontraron siete nuevos casos en el CAI Luis Paulino Mora. En este momento tenemos seis centros con una mayor afectación, donde estamos manejando distintos niveles de seguridad. Por ejemplo, en el Gerardo Rodríguez, como hay casos en todos los módulos, entonces el centro total está cerrado. Aquí en Reforma hay en ciertos, solo en dos ámbitos, que se han presentado tres casos, entonces esos son los que están con mayores medidas. El resto del centro mantiene sus actividades, pero no tiene visita externa para evitar la contaminación a la ciudadanía. Treinta y seis privados de libertad permanecen aislados por los síntomas de hinchazón en la garganta y en la cara, por lo que procedieron con la vacunación a nivel nacional. Es una enfermedad viral, altamente contagiosa, ¿verdad?, que puede incursar con una enfermedad hábil, por decirlo de alguna manera, y que puede también tener afectaciones, inflamación de testículos, puede tener otras complicaciones. Hasta el momento el Ministerio de Salud contabiliza 150 privados de libertad afectados en lo que va del año. Estamos muy tranquilos porque el Ministerio de Salud nos ha asegurado que el plan de vacunas que tiene la ciudadanía en general es muy robusto, entonces que no sería o estamos evitando que haya una posible epidemia, pero digamos que no es el factor determinante en este momento. La vacunación está a cargo de la Caja de Seguro Social y se espera vacunar a 500 privados de libertad cada día. Lavacars, Minisuper y la compra de vehículos para transporte ilegal son algunas de las más recientes actividades detectadas por el OIJ para el lavado de capitales. Pese a que por años se realizan más de 2.000 investigaciones, solo el 0.9% terminan en condenas. Comercios donde se mueve el efectivo como lavacars, barberías, minisupers y mediante la compra de fincas y carros nuevos son las más recientes formas en que los delincuentes lavan dinero. Pese a que la banca envía muchas alertas, las condenas en los tribunales es muy baja. Estamos trabajando para ayudar en la promulgación de la ley de extinción de dominio en el entendido claro de que nuestra idea y función tiene que ver también con la necesidad de quitar bienes, fortunas y todo el patrimonio de quienes estén involucrados en hechos criminales. La sola promulgación de la ley de extinción de dominio no va a solucionar el problema. Es un empujón, es una ayuda y es un avance. Las autoridades investigaron 2.000 alertas de operaciones sospechosas de lavado de dinero o legitimación de capitales, pero solo 94 resultaron en condenas en los tribunales de justicia a un ritmo de 0,9% al año. La mayor cantidad de sentencias condenatorias fue en el año 2016, con 23. En un mismo año, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 326 reportes, de los cuales 56 fueron trasladados al Ministerio Público y únicamente ocho desembocaron en la apertura de un expediente por el delito. El uso de bienes o fondos producto de actividades ilegales y allí es donde comienza parte la dificultad de determinar si el dinero que se ha decomisado o se ha encontrado proviene precisamente de actividades ilegales y que posteriormente por medio de algún método, procedimiento, se trata de integrarlos a la economía de un país para tratar de darles una apariencia legítima. Eso permite, con tanto efectivo circulante, eso permite que todo el dinero o mucho del dinero que se genera a través del crimen ingrese a la economía de alguna manera. En 2020, el país será evaluado por la GAFI, el grupo financiero que coloca a los países en la lista negra y gris de lavado de dólares. Para expertos, estos datos podrían darnos una mala calificación.